La casa de los famosos cuatro, esto pasó mientras todos dormían. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Lupillo estaba platicando directamente con Aleska acerca de cómo vivió esa eliminación. Además, revelaron que primeramente Lupillo le dejó el aceite que le da a todos los elementos de su equipo cada vez que van directamente a eliminación. Por esa cuestión, él le dijo directamente a Aleska que cuando regresara se lo devolviera. Ante esto, Aleska de cierta manera tenía duda porque no sabía si regresaría, pero al final sí le pudo devolver este aceitito a Lupillo Rivera. Por otro lado, la relación de Alana, Geraldine y también Aleska está rota porque menciona directamente Aleska que ya no quiere revivir la relación con estas mujeres. Más que nada con Alana, y está esperando de alguna manera hacer una junta en la habitación para decirle directamente a estas dos que ya no quiere realmente nada con ellas y que simplemente si sigue en la habitación es por Lupillo y por Melaza. Por otro lado, en la habitación del fuego estaban hablando específicamente de qué había ocurrido con Cristina y por qué fue eliminada, a lo que Patricia Corsino dijo que tal vez porque no evolucionó, cosa que en algún momento le quisieron dar a entender directamente a Cristina, pero Cristina se negaba a escuchar diciendo que ella nunca se mezclaría ni con tierra ni tampoco con agua, a lo que Patricia comentó que no era mezclarse con nadie ni perder de alguna manera tu esencia, era simplemente evolucionar. Pero como Cristina se negó a hacer esto, lo más probable es que por eso la eliminaron, siguió con el mismo personaje de principio a fin y al final, ya no pudo mantener a la audiencia porque dejó de dar contenido debido a que no evolucionó. Pero aparentemente quien más sintió esta salida fue Paulo. Después de todo esto, ahora nos damos cuenta que al menos el grupo de la Tierra está unido. Hoy no dio mucho de qué hablar, pero lo que es el grupo del agua y también del fuego, están viviendo diferentes cosas. Por ejemplo, el del agua está viendo cómo sus integrantes se están separando y en la parte del fuego ellos ya no saben qué hacer, por lo cual se cree que posiblemente se vayan a unir directamente a tierra, ya que de esta manera serían cuatro concursantes contra todo el equipo del agua. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.